Muchísimas gracias, Jero. Y seguimos aquí en el piso hablando, por supuesto, de Jair Bolsonaro, candidato a presidente en Brasil que fue apuñalado en el día de ayer. Le pedimos disculpas a Luciana Rosa que nos estuvo esperando con el tema de los docentes. Luciana, pero estábamos hablando en... Bueno, el día después, ya pasaron 24 horas de aquel momento, ya podemos hablar de estabilidad en cuanto al candidato a presidente. ¿Qué ha sucedido en estas 24 horas con respecto a las reacciones de los diferentes partidos políticos, diferentes candidatos? Dentro de la cúpula de los principales opositores o no de Bolsonaro, o sea, los candidatos, la manifestación fue unánime del temor de la ola de violencia que se está generando en Brasil. Hubo un rechazo generalizado en relación al atentado sufrido por Bolsonaro, más allá de estar de acuerdo o no con sus ideas y de que de alguna manera él haya incitado el tema de la violencia, por así decirte, ¿no? De hecho, la propia cúpula del PT, que es el principal opositor de Bolsonaro, se puso de acuerdo con sus militantes que no se manifestasen en contra, o sea, de una manera violenta o en favor de ese atentado, ¿no? Porque va más allá de las ideologías políticas, estaba en juego la vida de una persona, ¿no? Exactamente. Muchos intentaron relativizar el tema de que en su momento el asesinato de la concejal Marielle no fue tomado de la misma manera por sus opositores, pero igual, o sea, lo que se intentó hacer es no tornar eso como una batalla política más entre los partidos. Claro, poner primero el tema humanitario, ¿no? Exactamente. Antes que el tema político. Bolsonaro, lo cierto es que dio un mensaje desde el hospital. Vamos a compartir qué decía. Vamos a llevarla. Adiante a todos que yo me preparara para un momento como este. Porque usted corre riscos. A veces cuando se duvide, ¿no? Sabe, el ser humano es tan mal así. Nunca fiz mal a nadie. Y en este momento con mis hijos también. La cuestión de la familia. Con todo el respeto a los profesionales. Es importantísimo. Porque en este momento, es lo que pensamos en primer lugar, que nosotros podemos, juntos, hacer y ser garantido en el momento. Agradezco a mis hijos que están aquí. Mi esposo está llegando. Pedí para ver a mis hijos también. O Fernando. Obrigado, Brasil. Estamos juntos. Bueno, hasta allí el mensaje de Bolsonaro desde el mismísimo sanatorio, del hospital. Más allá de lo que sucede con el arco político, ¿cómo ha tomado esto la ciudadanía, Luciana? Bueno, es lo que yo te comentaba, Inof, antes, que muchos de los opositores de Bolsonaro, o sea, costaran a acreditar, a creer que eso fuese un atentado verdadero, en función de las ventajas políticas que puede llegar a provocar al candidato, ¿no? O sea, no participar de los debates, que es lo que hablábamos antes del corte, ¿no? O sea, que puede llegar a favorecer al candidato, porque no tiene muy buena articulación. No tiene una plataforma de propuestas, de campaña muy bien estructurada, más allá de su figura mítica, que va en contra de la criminalidad, y que lucha por el orden, en contra de la corrupción, como que tiene ideales un poco difusos, ¿no? Claro. Entonces, en el debate con políticos, por así decir, más preparados, y que le cuestionan con razón a las propuestas, está en desfasaje ahí, ¿no? Y eso... O sea, que hay ciudadanos que ponen en duda que este ataque haya sido un ataque real. ¿Por qué? Por el tema de las imágenes, por ejemplo, en el momento del acuchillazo, no se ve sangre, él lleva más o menos cinco minutos para ser trasladado hasta el hospital, porque las imágenes que hay de la operación, cuando le están operando las fotos que avanzaron, ¿no? Los médicos no están usando guantes, como que reunieron un par de detalles para afirmar que por ahí ese atentado podría ser un fake news o un teatro. Esto pasa por parte de la ciudadanía, Exacto. No así los... El arco político ni los medios de comunicación en Brasil. Ningún medio oficial, ningún político oficialmente dijo que, bueno, podría llegar a... Dudó de la veracidad del atentado, pero la clase popular, o sea, la población puso en cheque el tema de la veracidad de él. Bueno, quien también habló fue el atacante de Jair Bolsonaro. ¿Qué te mandó a hacer eso? Alguien. No fue eso que se habló antes. ¿Qué te mandó a hacer eso? Yo no me dije que nadie mandó. Quien mandó fue el deuda que hiciera. Bueno, hasta allí el atacante. ¿Qué se conoce del atacante de Bolsonaro? Bueno, fue divulgado por muchos medios, hasta mismo, la página de Facebook del atacante, que era un afiliado del PSTU, si no me engaño, que era militante de la izquierda, del PT, que está ligado a la masonería, como muchas cosas se dijeron de esta persona, pero poco se conoce de su perfil real y de las motivaciones que lo hubiesen llevado a ese ataque. Y también es muy religioso, como se puede ver, o sea, habla que Dios le ordenó, pero a su vez, una de las plataformas, una de las plataformas ideológicas, para así decir, de Bolsonaro, es Dios. Es muy, también es ultra religioso Bolsonaro. Claro, por ejemplo, el eslogan de su campaña, es Brasil por encima de todo, y Dios por encima de todo. O sea, todo el tiempo está nombrando a Dios, y agradeciendo a Dios. Entonces, eso configura también como algo que está muy presente en la política brasileña últimamente, que es el tema de las religiones, el crecimiento de los partidos involucrados con las iglesias, como que es una fuerza muy grande dentro de la política brasileña, hoy en día, principalmente con los evangelistas, y con toda la bancada evangelista que ascendió en Brasil. Que tiene muchísimo poder. Exactamente. Luciana, un placer estar acá, muchísimas gracias. Un placer mío, gracias. Bien, y vamos.